Yo era un niño y entré a ser primero de bachillerato, un colosal, en el liceo Carmelo Percy Vergara y a mi salón entró la maestra de matemáticas, pero yo no sabía que era la maestra de matemáticas hasta cuando ella se presentó, pero ese era un monumento de mujer, ese cuerpazo que era un molde a la estética y yo desde ese día empecé a despertar un sentimiento diferente, yo no conocía que era el amor entonces eso es el amor platónico me dijo alguien, pero yo no lo expresé ni se lo dije a nadie pero eso, desde allí empecé yo a soñar ya entonces con ellas, con las niñas que eran mis compañeras hasta me enamoré de una de ellas después de que dejé los amores con ellas, aunque ella nunca supo que era mi novia y surgió esto ¿Cuántas veces te tuve entre mis brazos y te besó mi alma sin darte cuenta tú? Y no sabrás que tuviste entre mis sueños, que fuiste verso en mi lírico pensar Yo soy el sol y tú la estrella de la tarde que jamás podrán juntarse en lo inmenso del azul Tú eres la reina y yo aquel triste vasallo que jamás podrás ser rey aunque lo quisieras tú Se ha derrumbado mi castillo de arena que mis sueños construyeron en mi mente nada más Plancó sus bases sobre una esperanza débil y una suave brisa lo derrumbó Mi amor de ayer mi primera ilusión amor que pronto murió sin florecer Amor que nunca le pude confesar por cobardía y porque no podía ser Porque yo tenía catorce años y ella como treinta Fuiste mi anhelo mi ilusión de aquellos tiempos también mi sufrimiento Y no supiste tú Tú eras mi amiga tan solo de ocasión Y yo tu novio a cada instante en mi soñar Y no supiste que mi canto te abrazaba Que mis sueños te celaban en silencio y sin razón Traté de usar el lengua que de las miradas Ellas hablan sin palabras lo que siente el corazón Amor platónico de un triste adolescente Que jugaba a ser el rey con su primera ilusión Yo digo que nací privilegiado porque nací en esa época de las baladas Eso me llegó mucho Me ayudaron mucho también para mis composiciones Y leer a pesar de nuestra pobreza porque somos campesinos Campesinos de los que preñan la tierra para que la lluvia la haga parir Aunque uno cuando de niño le tocaba ir al monte Fue obligado porque al principio fue obligado Yo decía a mi papá Todo el día en ese trabajo y viene O sea yo no sé que le encuentra a eso Hasta el día que hice mi primer cultivo El año que yo hice mi primer cultivo Cuando ya vi el maicito y la yuguita Yo no quería salir del trabajo Ya me entiendes Y para mí el campo es libertad El campo huele a libertad y sabe a libertad Yo vi los campos floridos con encantos naturales Feliz vivía el campesino No lo molestaba a nadie Cantaba al preñar la tierra Con sueños de libertad Un día le cantó a su hembra Y ella lo hizo papá Y hoy trae los días deshojados Lo trajo el camino a cuesta Dejo el campo abandonado Dejo de preñar la tierra No recogió libertad Como en antaño se hiciera Y dejó de ser papá Si al hijo perdió en la guerra Vuelve a los campos campesinos Vuelve a labrarlos con amor Y vive en paz con tu vecino Que esa es la riqueza mayor Hola, ¿cómo están? Hola, brofe Bien ¿Bien, bien? Sí, brofe Hombre, qué bueno Ah, se han divertido con la música Porque yo confío en ustedes Y si yo confío en ustedes Ustedes deben confiar en ustedes mismos Así que vamos con la noñecita Yo no enseño a tocar guitarra Sino que los guío para que recuerden Porque aprender es descubrir Lo que ya saben Dijo Richard Bach Y enseñar es recordarle A los demás que saben tanto como tú Lo dijo él mismo Un iluminado de nuestra época Eso lo pongo en práctica con ellos Bueno, de pronto la ayuda La ayuda que se les ha proporcionado A los estudiantes de la escuela Fue sin quererlo, ¿verdad? Porque ellos llegaron con el ánimo De aprender un arte Por ejemplo, los hijos de Etiopeio Que aprendieron un arte Y eso les ayudó a ellos después En la universidad Porque han estudiado sin pagar un peso Lo mismo les ha ocurrido a otros estudiantes Porque saben tocar guitarra Les sale gratis la carrera que han elegido Yo los guío a ellos No únicamente en la guitarra Trato de guiarlo para la vida Para que afronten la vida Porque, o sea, con decisión Yo, en mi escuela Yo no le acepto a un niño No puedo, no quiero Porque yo le Yo sé que no hay barreras Que no hay límites Entonces eso es algo Que lo crea el muchacho Que ellos nacieron para alcanzar Lo que se propongan en la vida Que todo es simple y es pequeño Simplemente es creerlo Lo que tú creas pasa a ser tu verdad Casi todos los trofeitos que tengo ahí Me los gané aquí en Morroa En el Festival de la Canción Inédita Intérprete Romántico Fui dos veces mejor compositor morroano Cuatro veces segundo puesto Dos veces ganador de la canción inédita En el pito atravesado Una vez en Rancho Largo Me gané un festival también Por ahí se quita de San Pedro La música ha ido pasando de moda Aunque uno guarda la esperanza De que todo vuelve Esas poesías que he grabado Jorge Joñate, Silvio Obrito Con canciones de Gustavo Gutiérrez De Rosendo Romero De Tomás Darío Gutiérrez Uno guarda la esperanza Aunque no sean muertos Porque esa música Siempre hay quien Las reviva Quien las escuche Y yo soy un amante De la poesía Yo hago mis poesías también Por ahí tengo El sueño De editar un libro Porque tengo ahí Unas ciento cincuenta y tantas poesías Inclusive ya tengo Hasta el prólogo Y por lo menos Estas canciones Las generaciones de hoy De pronto Uno que otro le gusta De este estilo así Romántico y poético Soy el caminante Que no tiene caminos Y viajero del tiempo Y no tengo Donde llegar Yo soy el amor Que no sabe De olvido Y miren Que ironía No tengo A quien amar Soy el ingeniero Que construye De ilusiones Y siempre el destino La suele derrumbar Soy el que dibuja El alma En mis canciones Y el que hace Los versos En la escala Música Yo soy el adiós Del recién llegado Él parte sabiendo Que no tiene Donde ir Yo soy la ternura Del enamorado Yo soy el recuerdo De un tiempo Feliz Yo soy la ternura Del enamorado Yo soy el recuerdo De un tiempo Feliz Yo soy la esperanza Del condenado Y fui el primero En besar los labios De la ilusión Yo soy el dueño De un mundo Imaginario Y de los sueños Yo soy el poeta Del amor Yo soy el azul Con tinte del cielo Enjambre de versos Es mi corazón Soy la peludía Que silba el mochuelo Que se oye tan libre Aunque esté en prisión La vena artística Por lo menos Digo yo Que viene de mi papá Porque mi papá Era serenatero De mi mamá Porque mi mamá Cantaba ranchera Era el género Que le gustaba a ella Y mi papá Los tangos Aunque papá También era bailador Y De pito atravesado Mi papá De todo Hacía Inclusive antes Silbaba Y parecía Que ese silbo Era como si tuviera El pito Ya me entiendes Eso lo hacía mi papá Cogía una hoja También antes Y la Con esa hoja Hacía la melodía Más tocaba lo que fuera Sí, también eso Entonces Aquí puede ser una demostración Papá De lo que usted hacía anteriormente Cantándose una canción De la que recuerde Por ejemplo Tomo y obligo Mándese un trago Que necesito el recuerdo Matar Todas amigos Son muy Van muy mal pago Yo en mi experiencia Lo puedo afirmar Siga consejos Siga consejos No se enamore Y si una vuelta Le toca huiscar Fuerza canejo Sufra y no llore Que un hombre macho No debe llorar Si las pampas Conversaran Otra cosa Le diría De qué modo La quería Con qué fiebre La duré Cuántas veces De rodillas Tembloroso Yo me hincaba Bajo el árbol Deshojado Donde un día Yo la besé Tómese un trago De las mujeres Es mejor no hay que hablar Todas amigos Dan muy mal pago Yo en mi experiencia Lo puedo afirmar 94 años Y miren la memoria Yo sueño con que La escuela de guitarra Se convierta en una academia Sueño con que Los estudiantes Que han pasado por ella Logren lo que yo no he logrado O sea que El éxito En la música Sueño con que mis canciones Las escuchen O sea que trasciendan A que sea Poquito Pero que las escuche alguien Sueño que El día que se edite Mi libro lo lean Soñar es gratis Yo lo que he tenido Es sueño Hasta mis amigos Me diplomaron una vez Como el Arquitecto de sueños E ingeniero de ilusiones Entonces tengo que hacerle honor También a ese Cartoncito Que Que me dieron una vez Los amigos O lindo Vallen de leyendas Y canciones Te imagina Y me soñé Que un día Te cantaba a ti Y hoy que me embriague El paisaje De la nevada Me sabe a ver Soy poesía El agua del Guatapurí Vengo del pueblo Que teque versos Y hamacas Soy artesano De ilusiones Y de amor Soy campesino Que va sembrando esperanzas Te traigo el alma De un poema En mi canción Tú te pareces A la novia De la infancia Que me borró En sus recuerdos Y que no supe olvidar Y hoy hasta creo Que me miran Desde el cielo Con sus ojos Los luceros Y que me vuelve A besar Y recoger En tus callefas Y he querido El sueño De Jaime Molina Que hoy pinta En la eternidad Ya que mi Dios Lo llamó Pa' que te untara En el cielo Con sus leyendas Salve, Juva Y a tu par Yo quiero Una noche Del valle Con serenata De acordeón Yo quiero Una noche Del valle Con serenata De acordeón La quiero La quiero Guardar En el alma Pa' robarle Versos A la inspiración La quiero Guardar En el alma Pa' robarle Versos A la inspiración De acordeón De acordeón De acordeón